El corazón y el destino marcados, sin dinero y con poco trabajo. Mi padrino, usando su respaldo, luchas duro, si quieres te amado. Aprendí la ley de la calle, territorio de reyiertas y villanes. No me dieron segundas sonriones en el barrio, trae distinciones. Necesito de tu protección, soy un venido cuando entro a elección. Un espeje que describió a mi alma. Que lo acercó. La, 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 la.